¿Qué son las pruebas que tenemos ustedes de que el señor Rendón ya está trabajando con el señor Castañeda? Miren ustedes la declaración del mismo Castañeda Loso. El día domingo cuando le hicieron esta pregunta, en un programa dominical domingo en la noche, él dijo que estaban en tratativa con el señor Rendón. Así que yo me remito a las palabras del señor Castañeda. Y si vemos cómo opera el señor Rendón en otros países, es muy similar a esto. Y ha ocurrido en otros países, y lo que estoy diciendo es verdad, que empieza a haber agresiones contra el partido opositor y le echan la culpa al partido que es opositor al que está asesorando Rendón. Entonces nosotros queremos alertar aquí esta estrategia para que después no nos echen la culpa de cosas que pueden pasar. Si ellos nos responsabilizan de algo, que muestren pruebas, no sean irresponsables. ¿Usted ya tiene pruebas que él ya está en el Perú, pelando para el señor Castañeda? Él está en el Perú, claro, está desde la semana pasada. El jueves de la semana pasada llegó al Perú a un evento, que ustedes han hecho la cobertura inclusive, ese evento, él ha dado entrevistas a varios medios de comunicación la semana pasada, y ha estado el fin de semana negociando con las personas del señor Castañeda, su participación en su campaña, tal como el mismo Castañeda lo ha reconocido. En otras cosas, usted está manifestando que toda esta gandanada de denuncias contra el candidato de Perú Imposible, es que está atrás el señor Rendón con Castañeda. Sí, lo que pasa es que la gente de Luis Castañeda Lozio, de su campaña, y él mismo, saben que están cayendo en las encuestas. Entonces, al caer en las encuestas el señor Castañeda, entra en desesperación. Y si antes no querían contratar a Rendón porque era una persona impresentable, ya no les importa, ya que venga el señor Rendón, porque hay que tirarse abajo a Toledo como sea, y empezar una guerra sucia. Y por eso es que han empezado con este patrón de conducta de responsabilizarnos de todo, sin ninguna prueba y de una manera irresponsable, y escudándose atrás de su unidad parlamentaria, porque ellos saben que no los podemos acusar de difamación. ¿Polita, ¿están hiciendo su expulsión del país tal como ha hecho en México o no se dice? Nosotros lo único que pedimos al señor Luis Castañeda Lozio es que no descienda al nivel de la campaña, que no inicie una guerra sucia, que la política peruana tiene que ser una política de decencia, y que si él quiere competir con nosotros, que haga propuestas como hacemos nosotros. Nosotros estamos proponiendo la revolución educativa, que él haga su propuesta también, pero que no inicie esta campaña de demolición que degrada la política nacional.